Los Ángeles Solideros Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote en mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Con mucho amor para la indestructible Almita Noriega De parte de su amor el indestructible Johnny Ríos Hasta Baltimore, Maryland Báilalo Y esto se va para ti con mucho sentimiento Escúchala mi consentida Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote en mi amor Mirándote en mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno Y para que la doce el indestructible Mirito Records Hasta Tlaquín 5 Guerrero Y todos los indestructibles del sabor En su primer aniversario Con sentimiento